Entre todos sacamos la conclusión de que está bueno impulsar a la juventud, que la política no es mala palabra, que tenemos que empezar a meternos en los temas que nos competen. Y ahí fue como entre todos decidimos que yo podía llevar adelante la representación del programa de salida de la crisis. Es un tiempo donde ya no se da por caridad el espacio de los jóvenes, sino que es un espacio que realmente nos ganamos y que hoy podemos estar teniendo nuestra voz para elegir no solo el futuro, sino el presente que queremos. Hay pibes preocupados por su vivienda, hay pibes preocupados por su terreno, por su laburo, y yo creo que ellos también desde su lugar están haciendo política y no están siendo escuchados. Juventud acá es una oficina vacía, es verdad. O sea, no han tenido ninguna política más que los días de la primavera poner un parlante en la plaza y pasar música de moda. Entonces yo creo que la juventud está tomando la calle como arma y saliendo a luchar y que acá falta una política que de verdad beneficie a los jóvenes, porque no solo los precarizan, sino también los silencian.